La Asociación de Golf del Valle de México informa. Es un placer saludarles en esta ocasión y tener aquí a Alfredo Ruiz Orozco, presidente de la Asociación de Golf del Valle de México, igual a su director general, Raúl Flores Gómez, y de fiesta con Tony Gavito, uno de los ganadores de la clasificación de la gira infantil, que, por cierto, va a empezar ya, querido Tocayo, platícanos, ¿está todo listo para este fin de semana? Tocayo, si nos escuchas y si no, Raúl, adelante, estamos listos para este fin de semana, Raúl. ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando bien. ¿Me escuchan? Adelante. Raúl, estamos listos para este fin de semana. Dos clubes e iniciar la gira. Sí, Alfredo, este fin de semana empezamos en el Coral Golf Resort, las categorías 10 años y mayores hasta 18, en el Club de Golf México de la de 9 años y menores. Estamos esperando recibir 170 niños en el Coral, que es un mundo, y 144 niños en el Club de Golf México, que la verdad es un récord histórico que tenemos en esta ocasión, con muchísima participación y muchísimo entusiasmo de los niños de 9 años y menores. El campo de golf ejecutivo del México va a ser la sede de estos menores, y precisamente aquí está uno de esos protagonistas, un zurdo de oro. Tony Gavito, te saludamos. Tony, platícanos, ¿cuál fue tu experiencia de ganar una de las clasificaciones de la gira infantil? Fue muy padre para mí ganar ese torneo. No me lo esperaba nunca que iba a ganar un nacional y un primer nacional de todo el... Todo... Y representando al Club de Golf México. Claro, esa Copa Centro que se llevó a cabo en Querétaro, me imagino que fuiste con muchas expectativas, pero no te imaginaste que ibas a salir con la victoria, Tony. Sí, nunca me imaginé que iba a salir con esa victoria, y le eché muchas ganas. ¿Qué te dijeron en tu casa? ¿Qué te dijeron tus compañeros? ¿Qué te dijeron en el club? En mi club me felicitaron todos, y en mi casa también me felicitaron todos y un abrazo. ¿En qué año estás, querido Tony? ¿Y en qué colegio estás? En el Highlands, en cuarto de primaria. Has de ser la envidia de todos los que están ahí, ¿verdad? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, y ya va a ser el inicio propio de la gira en este fin de semana. ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué lugares esperas tener, Tony, en este inicio de la gira infantil? Espero tener un top 10 para abajo y jugar con tranquilidad y gusto en esta gira. Perfecto. Tocayo, es un digno reconocimiento a Tony Gavito con esa victoria en la Copa Centro, representando a la Asociación del Golf del Valle de México, al Club de Golf México. ¿Qué palabras le quieres dedicar a nuestro querido Tony? No, pues realmente, mis más sinceras felicitaciones, mi Tony. Fuiste un gran representante de la Asociación del Golf del Valle de México. Y creo que así vas a seguir de ahorita a que tengas 18 años trabajando duro, con muchas ganas. Te felicito, de veras. Y qué bueno que estás con ese entusiasmo y esas ganas de darle al golf. Darle al golf parte de lo mucho que te empieza ya a dar, querido Tony. Raulito, ¿todo está dispuesto a algo que quieras tú comentar con Tony Gavito? Pues bueno, felicitarle al igual que lo felicitó nuestro presidente, el señor Alfredo. La verdad es que Tony es un gran jugador, ha tenido un gran desempeño en nuestra gira. Eso que dice que no se lo esperaba, por supuesto que es de esperarse. Entonces, tiene un buen nivel y seguramente eso que dice que va a quedar en el top 10, yo creo que no va a quedar en el top 5 en la gira. Tiene un gran nivel y lo ha hecho bien en toda su carrera y en todo el tiempo que lleva practicando este deporte. Se está uniendo José Manuel González, también vicepresidente de la asociación y que está también al frente en primera línea en ese torneo. Tenemos a Tony Gavito, José Manuel, uno de los campeones de la Copa Centro, haciendo mucho honor a nuestra asociación. Tony, muchas felicidades. Estamos muy al pendiente de absolutamente todo lo que has hecho y además estamos muy contentos porque vemos un gran potencial, porque sabemos que eres muy trabajador y que te encanta practicar. Así que muchas felicidades, Tony. Eres un orgullo para la asociación de golf del Valle de México. Gracias. Alfredo Ruiz Orozco, algo más que quieras mencionar para despedir a Tony y darles de alguna manera el inicio a todos los chicos que van a dar parte a esta primera gira infantil 2021-2022. Tony, nuevamente felicitarte y bueno, sabes que la asociación es tu casa, al igual que el Club de Golf México y que todos estamos para apoyarte para que logres hacer lo mejor de ti y de la asociación, representando a tu club y a nuestra asociación. ¿Qué te parece? ¿Contamos contigo? Sí. Ya estás. Eso. Tony Gavito, muchas gracias por haber estado con nosotros en este segmento de la asociación de golf del Valle de México Informa. Te deseamos mucha suerte para este fin de semana. Gracias. Felicidades, Tony. Y al Club de Golf México. Hasta luego. Gracias, Tony. Así es, querido Tocayo, pues todo está dispuesto. Raúl, José Manuel, me imagino que con tanta experiencia en esta gira no hay nada nuevo, simplemente han de estar esperando que dé las primeras horas del sábado, Tocayo. Así es, ya estamos al pie del cañón para arrancar nuestra gira. Muy contentos y como comentaba Raúl, con un número de niños increíble. Yo creo que es el field más grande. Sin duda alguna. José Manuel, algún comentario que quieras dar previo al inicio de la gira. Pues lo que quiero decirte, Alfredo, es que a través de Raúl Flores Gómez, que ha estado increíblemente activo yendo por mover a todos los clubes, hoy tenemos 140 niños pequeños de 9 para abajo, y ese es nada más que los próximos 6 años de giras, me explico. Entonces, este año tenemos un particular entusiasmo, precisamente porque viene una camada grandísima de jugadores, y eso nos hace tener entusiasmo como cuando la primera vez que asistimos a la gira. Qué bueno. Pues Raúl Flores Gómez, ¿algunas indicaciones de manera general para los que van a escuchar ese segmento informativo? Bueno, sí, al final toda la información la pueden descargar de la app Torneo de GBM, que la pueden bajar en Android o en iOS, ahí van a encontrar todos los resultados, convocatorias, y todo lo referente a los eventos y torneos que hacemos en la asociación. Y pues bueno, desearle a todos los jugadores que tengan mucho éxito, que sea una gran experiencia, que se diviertan, que convivan, que conozcan a muchos amigos, y que sea un gran torneo para todos. Bueno, pues él fue Raúl Flores Gómez, director de la Asociación de Golf del Valle de México, también Manuel González, vicepresidente de la misma, y encargado de este gran torneo del próximo sábado. Alfredo Ruiz Orozco, me despido de ti. Últimas palabras. Gracias, Tocayo. Gracias por todo. Como siempre, tu apoyo. Y esperamos vernos el fin de semana para ver el desarrollo de la gina infantil juvenil. Muchas gracias, Alfredo Ruiz Orozco, presidente de la Asociación de Golf del Valle de México. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán y la Asociación de Golf del Valle de México informó.